Llegó y estaba chimuelo como yo, me lo partes un pedacito, si como no, y si me lo bañas, como no, me lo pones crema arriba, si, y tenía muchísima gente aquí en el camellón, y mucha gente, no, pues a mi también, y a mi también. Así comenzó hace 49 años la historia de los tradicionales lonches bañados mai, que con una salsa especial de tomate caliente, lomo adobado, aguacate, crema y birote salado, se ofrece a los comensales, la mayoría de estudiantes y maestros que acuden a un pequeño puesto, ubicado en el cruce de las calles Sierra Nevada y Monte Caucaso, en la colonia Independencia de Guadalajara. Miguel Agustín Plasencia asegura que la clave del éxito de sus lonches tiene que ver con el sabor de la salsa, creación de su señora madre, pero que se complementó con la sugerencia de un cliente que le pidió una presentación especial. De ahí en adelante el negocio se disparó con la venta de hasta 300 lonches al día, claro, esto antes de la pandemia. ¿Cómo hacemos la salsa? No, pues, ay, habla como tú sepas, de tomate, y lo hacían puro metate, se pasaba hasta dos horas haciendo el, y antes era poquita, imagínense ahorita son, por decir, 20 o 30 litros diarios de pura salsa y chile. De la Cruz Plasencia asegura que su negocio ha sobrevivido a la pandemia debido a que muchos de sus clientes fueron estudiantes y luego ya casados con hijos, regresan a degustar este platillo que no pierde vigencia y que cada día gana nuevos comensales. Durante nuestra visita pudimos constatar lo antes dicho. Oscar Ruiz fue alumno de la Preparatoria 11, hoy regresó con su esposa e hijos. Nos dicen que ustedes desde que estaban en la prepa venían aquí. Sí, desde el 97. Que entramos aquí a la prepa 11 es toda una tradición venir a comer un lonche de Mike. En tanto, Mitzi Gabriela López explica por qué se acompaña de sus pequeños para recordar viejos tiempos. Pues es que es diferente, él prepara la carne como en otra forma, como que la adoba y la salsa y todo es diferente y la cremita, como es basta, sabe bien. ¿Por qué traer a los hijos? Para que se enseñen a comer. La atención en este pequeño puesto es personalizada y es que don Miguel de la Cruz no olvida los rostros de los clientes. Identifica perfectamente a aquellos que regresan años después de haber concluido su carrera profesional. Sus lonches los llegaron a saborear personajes de la política, artistas, deportistas, cuando apenas eran estudiantes. Otros vuelven en agradecimiento pues cuando no traían dinero se les confiaba el desayuno y ahí luego le pagaban. Don Miguel confía que con el retorno voluntario a clases en planteles de la Universidad de Guadalajara a partir de este martes 1 de junio, las ventas se recuperen. Con imágenes de Israel Carvajal, Fabián Sánchez, Jalisco TV Noticias.